¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royale y efectivamente es domingo que me acabo de dar cuenta. Tenemos que ver teletienda, tenemos que comprar batidos, muchas cosas. Hoy va a ser corto el live stream, pero bueno, se me ha hecho tarde, pero bueno, vea. Ay, joder. Pues eso, aunque a ver que me habla por el móvil. ¿Planes para hoy o tienes planes? Esto creo que ya lo vimos, pero nunca me acuerdo. Y la lotería, la lotería no es hasta el 20 y tantos. Yusuke sube, Ann sube, Makoto no sube y sigue como los locas ahí en plena ola de calor delante del instituto mirando al cielo en la calle. Pero bueno, vamos a ver la teletienda y Kasumi está técnicamente al máximo, aunque no me termino de fiar, pero bueno. A ver si terminan las vacaciones y podemos volver a hablar con el psicólogo, este macho. Tiene que... hay que terminar su enlace. Pero bueno, vamos a ver las cosas de ver. Pero mientras decidir, ¿con quién quedamos? ¿Con Makoto, Ann o Yusuke? O a lo mejor hacer otra actividad, no sé. Mirar vosotros mismos. ¿Se me acopló alguien? Hoy no se me ha acoplado nadie. Interesante. ¡Hola a todos! Ha llegado la hora de hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Lote de ladrón fantasma. Vaya, qué casualidad. Usted también puede ser un ladrón fantasma y despertar corazones. Cinco ganzúas. Tengo un montón, no hace falta. Y siempre puedo hacer que hago como trescientas. Tres esferas desvenecedoras. Son cosas que puedo hacer. Tres pantallas de humo, todo en uno. Esto lo puedo hacer yo. ¿Está bien que vendáis ganzúas? ¿Por la tele? Pero todavía hay más. Ahora presentamos el lote heroico. Todo el mundo puede ser un héroe. Cuatro cuter succionador. Cuatro ruedas psíquicas. Estos son tipos de ataques, creo. Y cuatro cascanúcleos. Imagino que nucelar, psiónico y el primero viento, tal vez. Todo en uno esto sí que es una ganga. Pues es una mamarrachada, pero voy a coger lo que no puedo conseguir por mis propios métodos, así que... Puedes subir a poner un precio increíblemente demódico, bla 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 bla. No llegáis a tiempo como no corras. El de ataques elementales, gracias. Nunca los usaremos, pero el otro tampoco. Acabamos de recibir reemado, recomprador. Muchas gracias, el otro lo puedo hacer yo, que le hacen. Vaya, se han agotado los dos, bla 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 bla. Nadie le importa lo que digan los de esta teletienda, son lo peor. Sin embargo, hablando de cosas que son lo peor, ¡vamos a tomarnos cosas raras! Ah, Yusuke, tú querías quedar, ¿no? Por cierto, ¿con quién quedamos? Anne, 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 creo que Anne. Vale. ¿Te apetece un zumo de fruta recién exprimido? Me apetece, pero no es lo que me vas a vender. ¡Vitalidad! Aumenta la destreza, que creo que me hace falta, así que eso está bien. ¿No subimos el otro día una estadística? El otro día creo que puede que subiéramos una estadística y ya faltaba menos para poder comer hamburguesas. ¡Qué color tan interesante! No me bebería ni en sueños. ¡Pero no eres el protagonista! Así que... ¡Oh! No puedes beneficiarte de los múltiples beneficios de comer, beber cosas raras. Destreza 4, magistral. Y no estáis en medio del chat, así que eso es bueno. Hace falta coraje. Nos hace falta un poco de coraje. Debería darnos coraje esto por defecto, por tomar cosas raras, pero bueno. Nos hace falta literalmente coraje y podemos comer hamburguesas. Vámonos a otra parte ahora, que te has comido una cosa rara. Pues... Creo que Anne, ¿no? Bueno, pues vamos a ver a Anne. Seguro que no se me olvida nada más, ¿verdad? Que hoy es domingo. Oye, por cierto, tenemos que trabajar en algún momento en la floristería de nuevo. No, espera. En la floristería ya oímos los rumores, me parece. Vale, la floristería está lista. En el 777. Y con Lala, con Lala-chan. ¿Qué planes tienes para hoy? Pero eso ya, otro día. Vamos a intentar hacer las cosas rápidas, pero bueno. Es que ya digo, todo esto va a ser enlaces sociales a Cascoporro y nada más. Y a lo mejor lo de trabajar en las tiendas. Me costaba tranquilizarme, así que he venido a Sibuya. Estaba pensando en qué hacías. ¿Seguir un rato por la estación? Por la estación. O sea, por el centro comercial, ¿no? Avísame si surge algo. ¿Quieres verla? Sí, ¿por qué no? Estoy pensando si no se me olvida nada. A lo mejor debería ir a ver a la persona que tengo ahí fumando porros con Igor. Pero voy mañana. Ah, y al club de jazz ahora podemos ir por nuestra propia cuenta a ver qué hay. De hecho, esta noche tenemos que comprar no sé qué filete raro. Hay que acordarse del filete raro. Ah, sí, estoy siempre con un museo de subterráneo. Vamos, sí. Muchas cosas. Pero bueno, por ahora... El follisque. Supongo que ahora toca esperar la incertidumbre de Mata. Esto no es incertidumbre, o sea... Estamos jugándonosla un poco de más. Porque estamos dejándolo todo en manos de Futaba, que está durmiendo y no sabemos si realmente tiene el poder para parar a todo un grupo de ciberdelincuentes internacionales. Organizaos. Bueno, organizaos no se sabe cuánto, pero vamos. Tengo un antojo de algo dulce tú también, ¿verdad? Que sí. Sí, ¿por qué no? Tengo a Saki Mitama, así que digamos que sí. Siento que hay vínculo con Asa Fortaleza Ato pronto. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres pasar el rato con la señorita Anne? Sí. Genial, pues en ese caso... Vamos a por crepes. Con un mogollón de aderezos. No recuerdo qué fue lo último que hicimos con tu enlace social, la verdad. Lo de las lágrimas de cocodrilo, ¿no? ¿No decías que te ibas a tomar en serio lo de ser modelo y hacer régimen y esas cosas típicas que hacen las modelos? Parece que hoy no tienen esos crepes con doble de chocolate tan famosos. Un crepe con doble de chocolate tampoco es que sea una cosa para que sea muy famoso. Es simplemente pídele ese extra de chocolate. No es que sea nada raro. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Anda, un correo! Parece que es de la agencia. A ver qué quieren. ¿Ah, Mika? ¿En la Skytree? ¿Y eso dónde está? ¡Uh, sitio nuevo para ir, creo! No hemos venido nunca. Quieren que vayan a sesión ahora mismo, como la otra vez, ¿eh? Esta revista para hombres va a sacar un especial de Mika para aprovechar el tirón de su fama. Pero al parecer quiere que yo haga la sesión con ella. ¿A saber por qué? A lo mejor creo que vinimos... Creo que a lo mejor sí que fuimos al Skytree con la del lazo, posiblemente. ¿A saber por qué? ¡Es una trampa! ¡Te admira! ¡Es una trampa! Sí, es una referencia, pero vamos que sí, es una trampa también. Una cosa no quita a la otra. ¡Es una trampa! ¿Debería negarme? Hombre, trabajo es trabajo. ¡Ay, es que ya he dicho que sí! Bueno, supongo que si no voy no sabe lo que quiere. ¿Ya has estado en la Skytree? ¿Cómo se va hasta allí? Buena pregunta, por el metro. Pero no me preguntes direcciones por el metro porque no soy yo de metro mucho. Pero creo que sí fuimos con la del lazo, a lo mejor. A lo mejor. Ah, ¿y puedes acompañarme? En realidad ya lo he decidido por ti. Te vienes y punto. Venga. No sería la primera vez que deciden las cosas por nosotros. No esperan, no hemos estado allí. O sí. Pensaba que... Ha salido la animación. A lo mejor no hemos venido. Pensaba que vinimos con la del lazo. No sé por qué. Pero vamos. Como si fuimos en la otra vez, pero vamos. No en esta serie. Mezclo las cosas. Bueno, ya estamos aquí. Un momento, ¿dónde está Mika? Ah, has venido por lo del especial. Me lo has pedido, ¿no? Vaya, casi ni te conozco. ¿Has perdido peso o has cambiado de maquillaje? La temática de la sesión de hoy es la elegancia de la mujer. Así que he acondicionado a mi cuerpo para ser más elegante. ¿A qué te refieres? A controlar lo que como, como me muevo y ya está. Parece fácil, pero es bastante duro. Hay que apuntar todo lo que se come y comprobar los valores nutricionales y las calorías. Hasta he contratado a un entrenador personal para que supervise mi dieta y mi régimen de ejercicio. Si con esa forma de moverse, Anne, muy elegante, ¿no? Además, si es de la elegancia de la mujer, ¿por qué cogeis a una de 16 años? No sé. ¡Ale, impresionante! Entonces, ¿no puedes comer crepes con doble de chocolate? Claro que no, engordaría con un solo bocado. Bueno, también hago más cosas. Medicinas a base de hierbas, pilates, yoga... Lo de medicinas a base de hierbas... No sé si realmente vale para mucho, pero vale. Eso a diario. ¿Cuántas sentadillas crees que hago a la semana? Va, alguien con belleza natural como tú nunca entendería cuánto me esfuerzo por ser modelo. Da un poco de vergüenza que te piropen así. Uy, he dicho belleza natural... Quería decir cabeza hueca, natural. ¿A quién llamas cabeza hueca? ¡Ay, Anne, para! ¡Me estás asustando! ¡Mica, estás bien! ¡Qué miedo dan las peleas de gatas! Miedo no, saca fotos. Ah, bueno, le han cambiado el traje, menos mal. Pero con lo que íbamos, ¿no? Con alguna pose o algo, que parece un espantapájaro. Ah, sí, Mica, eso es perfecto. Esa es la expresión que estoy buscando. ¡Maravilloso, maravilloso! Ya veo, es una prueba. Pues no voy a perder. Va siendo hora de que empieces a posar en el... En el posado de fotos y eso. ¡Ah, esto! ¿Podrías intentar estar un poco más sexy? ¿Cómo así? Bueno, parece muy sexy esa pose. ¡Oh, genial! La de antes. A lo mejor mejor. Mica, ¿por qué haces eso? Creía que me admirabas. ¿Por qué creías eso? Deberías haberte imaginado que era una mentira. Supongo que eres tan ingenua como pareces. A lo mejor me hubiera dado puntos si hubiera dicho que te admira. ¿Qué parte de la relación anterior, del enlace social anterior, has deducido que te admira? Ahí, estáis delante del fotógrafo. Bueno, imaginaros un foto. Joder, bueno, venga. Mira el fotógrafo, no se cansa de... ¿Por qué sacas fotos cuando están hablando de sus cosas? ¿Por qué habláis de vuestras cosas en el posado? Supongo que eres tan ingenua como pareces. En fin, las aficionadas estúpidas como tú me ponen enferma, más te valen a molestarme, ¿de acuerdo? ¡Vaya, eres increíble, Mica! Además, usualmente, ¿no suele ser el fotógrafo o el realizador el que te dice qué pose tienes que poner? Vamos, digo yo. Están rompiendo mi inmersión, efectivamente. No me lo puedo creer. ¡Hala, conoces al presidente de esa empresa de coches tan buena! ¡Preséntamelo, porfa! El dueño hasta me ha invitado a cenar. ¡Ay, trabajar con todos vosotros me hace tan feliz! No digas que te hace tan feliz después de justo de... ¡Uh, qué bien que me estáis consiguiendo contactos! Me voy a casa. Muy bien, ¿has aprendido algo? Eh, ya estamos de vuelta en Sebuya. Ah, no te fíes de las modelos, de las otras modelos. Solamente quieren pisarte y triunfar ellas. ¿Por qué Mica me pidió que fuera? ¿Por qué no lo entiendes todavía? Para dejarte en evidencia, por tu belleza natural. Le dijimos que era una trampa. Nadie le hace caso al Capitán Atmark. Y luego pasa lo que pasa. Para dejarte en evidencia, joder. O sea, no hace falta que te lo diga. Ya veo, solo quería ser cruel. Tú también pusiste de tu parte, vamos. ¿No me diste tú la habilidad de lágrimas de cocodrilo? ¿Habéis la utilizado tú? Antes de que ella dijera... Ay, me está asustando haberlo dicho tú. Ya verás lo que pasaba. Nos íbamos a reír todos. En tal caso, seguro que me merezco todo lo que ha hecho. ¡Anímate! ¡No llores, por favor! ¿Con qué nivel vamos ya, Deanne? Bueno, ahora no me lo dirán, pero... ¡Anímate! Porque sí. Yo... ¡Qué cabreo tengo! Mika ha trabajado muchísimo para llegar a donde está. Ha hecho ejercicio, ha controlado su dieta, ha hecho buenas migas con todos. No tenía contactos como yo. No es modelo, solo porque sí. Su empeño, su conocimiento, su forma de vestir están a otro nivel. Mika es increíble. Mika es fuerte. Pero yo no soy nada. Me cabreo solo de pensarlo. Siento que voy a explotar. Durante todo este tiempo solo he fingido ser modelo. Era como si la ropa me llevara a mí. Siempre he pensado que en eso consistía ser modelo. Un poco sí que la ropa te lleve a ti, ¿no? Bueno, depende si eres modelo de ropa. Si eres modelo o modelo... no. ¿Qué importa? Pero me equivocaba. Una verdadera modelo realza... La belleza de la ropa que lleva. Hace magia con ella. Una verdadera modelo flexible, guapa y fuerte. Ya basta de fingir. Quiero ser una modelo de verdad. Ya lo eres. O sea... El trabajo lo tienes. Modelo eres. A por todas, Leona. ¿Y las películas de acción? Ah, es verdad. ¿No decías que querías hacer películas de acción? ¿Por qué querías hacer películas de acción? Por lo menos ahí actuar, actuar. Tampoco hay que actuar mucho, pero... No me acordaba lo de las películas de acción. Es tan... ¿Por qué sí? Que lo había borrado de mi mente. Claro que el argumento de... Personaje del juego que se pasa a modelo... Y se mete en los Phoenix Rangers, ya está muy visto. O sea que... En los Neo Featherman. Ya está hecho. Ya está visto. Así que... No está el chat en pantalla. No importáis. ¿Qué decís? Qué maza. Mirad. Ya está. Mira qué chat. Hay números. Como por ejemplo a por todas. Voy a darlo todo. Bueno, dos puntos. Menos da una piedra. Pero no te creas que mucho menos. Voy a coger el toro por los cuernos. Ya verás anime R. Siento que Anne está todavía más motivada. Me encanta que me hagan anime R. La R es de Rocío Mañanero. Como todo el mundo sabe. Maldita sea. Que no hago más que decirlo. Siento que Anne está todavía más motivada. ¿Qué nivel tenías entonces? Siete. Ah. Pues no recuerdo el ocho, nueve y diez. Pero vale. Claro que los enlaces femeninos son distintos los siguientes niveles. Por eso parece que esto está llegando casi a su conclusión ya. Claro que lo de Ryuji llegó a su conclusión también pronto y no hay joyis que... Ah, qué cabreada estoy. Ahora me vendría bien comer dulces, pero no lo voy a hacer. Bueno, sí, pero no hoy. Cómete tú unos cuantos por mí, anime R. Luego. Hasta luego. Prefiero el curry. Y solo curry. Anime R soy yo. Estoy mosqueada desde que me fui. A ver qué hago yo. Lo digo otra vez. Voy a conquistar el mundo de la moda. Cueste lo que cueste. Estas. Estas partes de las conversaciones como son nuevas se repiten bastante. Porque es como... ¿Qué más decimos con lo que ya ha dicho? Pues lo mismo otra vez. Tendré que ponerme a dieta, comer menos, hacer ejercicio. Pero haré lo que sea. Tú puedes. Tampoco te pases. ¿Intentas ser como Mika? O sea, porque Mika me cae regular. A ver. Ni bien ni mal. Tampoco es que... Indiferente mayormente. Pero tú puedes. Otros dos puntitos. Algo es algo. Sí, no quiero volver a sentirme como me he sentido hoy. La verdad es que mi vida había estado tan cabreada. Cuando tenga un día malo... Cuando tengo un día malo, suelo cebarme y pasarme el día viendo la tele y durmiendo. Pero estas veces diferentes. Quiero cambiar y volverme mejor de lo que soy ahora. Bueno, voy a empezar a estirar. Luego hablamos. Chao, chao. Otro día solo abrazador. Necesito un respiro. ¿Sabes lo que te podría venir bien? Enlaces sociales, macho. Que no hay huevos a quedar contigo nunca. ¿Siguen estando la teletienda en la tele? Sí, estamos esperando el pedido. Pues... Es de noche. Deberíamos quedar con el político, posiblemente. Pero... Tenemos que coger la carne extraña, es verdad. También tenemos a la pitonisa. También tenemos a Mishima y a nadie más, aparentemente. Y podría decirse que a lo mejor Mishima tampoco era parte de las opciones. Pero bueno. Vamos a por la carne. Y a lo mejor voy a mirar la persona, por si acaso. Tengo que darle más deliciosas drogas. ¡Ah! ¡Lala! Lala, es verdad. La otra opción es Lala. Las chiquillas son otra opción. Pero el domingo... El político macho que... Creo que lo subimos rápido, la vez original. Pero ahora hay muchas más opciones por la noche. Y el domingo. Me fastidian todos los domingos. Igor, ¿cómo van mis drogas? Digo, persona. Digo, drogas. Veo humo. ¿Pero es suficiente humo? Sí. Se lo di el último día, me temo. Es tiempo, inmate. Político, Lala, chiquillas... ¿Los otros que hemos visto ya antes? ¿O qué? Ah, sí, carne. Y aparte, voy a mirar un momento a ver si está el tío de los intercambios y a ver si está el club de jazz. Se puede hacer algo en él. Ahora que lo hemos desbloqueado. Solo poder comprar un katsu de estos es ridículo. Que me dejen comprar 300 en lugar de tener que venir aquí todos los domingos. Tío de los intercambios ilegales. ¿Qué opinas? Uf, qué calor. En verano floran las emociones. Y por eso todo lo relacionado con fantasmas se vende como churros. Con motivo de esta época quiero que compres agua exorcizada. El crío del otro día habló del agua exorcizada esa. Pero no dijo dónde la vendían, me cago en to. Me pregunto si el chiquillo... Me pregunto si gente de esta zona no dirá antes de que aparezca este lo que quieren. Y por eso te dan la pista de lo que te va a pedir el tío de los intercambios. Porque es mucha casualidad, ¿no? Que un chiquillo quisiera agua exorcizada y de repente este me pida a cambiárselo. Tiene que conservar su frescura, cuento contigo. Si lo consigues te daré réplica a cambio. Creo que eso es para hacer transmutaciones, o sea que eso es bueno. Estaban aquí delante. ¿Será aquí donde la venden? No, esto es un oculista. A lo mejor era en esta tienda. Que venden movidas raras, ¿no? Venden cristales curativos. No venderán aquí también eso, el agua, pero solo lo venderán ciertos días de la semana o algo así. ¿Alguien sabe si es en esta tienda y si solamente se puede comprar en ciertos días o si no? ¿Dónde pijo se compra el agua esa de las narices? Voy un momento al club de jazz, porque como todo el mundo sabe, me encanta el jazz. A todo el mundo le gusta el jazz. Hay que ser muy raro para que no te guste el jazz. Es el club de jazz del que habló Akechi. Este tipo de sitios son relajantes y te ayudan a hablar de temas que en general son complicados. Quizá puedas invitar a algún miembro de la Dorme Fantasma como líder que eres. Pues no es mala idea, ¿o qué estarán haciendo todos? Si le digo que no es mala idea, no me comprometo, ¿verdad? Es en la iglesia, solamente los domingos. Qué bizarro. Eh, hoy es domingo. Pero a lo mejor solamente abren por la mañana. Tengo que ir a ver a la iglesia. No es mala idea. ¿Por qué demonios un crío quiere agua exorcizada? Agua bendita, básicamente. Tampoco hay que llamar a las cosas. Es agua bendita y punto. Eh, no es mala idea. Parece que hay cócteles sin alcohol para menores. ¿Y por qué lo dices como... ¿Y por qué lo dices como cócteles sin alcohol y con cara de asco? Hombre. La recomendación de esta noche es refresco de Mara... De Matarunda. Matarunda. El cóctel del día. Quizás descubras una nueva faceta de ti. Una que puede que no conocieses. Pinta bien. Parece que algunos días vienen cantantes. Ok. Eso es... Sospechoso. La actuación es el 9. Del 8. Eso es en calendario nuestro, ¿verdad? Porque arriba está puesto en calendario anglosajón. O sea, dentro de dos días. Beber cócteles mientras escuchas música en vivo. Suena adulto, ¿eh? Los miembros del grupo a los que invites al club de jazz conseguirán que sus personas se fortalezcan y reciban otros efectos beneficiosos que serían diferentes dependiendo del día de la semana en el que se vaya. Curioso. Si vas al club de jazz, cuando actúe un artista te servirán un cóctel especial. Al ir en días diferentes entre el lunes y el viernes, los efectos del cóctel se duplicarán. Pasa a menudo para conseguir varios efectos. Esto está explicado un poco raro, pero creo que lo que quieren decir es que no repitas día, que no vayas todos los lunes, o que no vayas todos los martes, que vayas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, aunque sean de semanas distintas. Si no repites día, a lo mejor los efectos del cóctel se duplican. Pero esto son cosas para el combate, básicamente. Supongo que habrá alguna mini escena. ¿Te parece ir? Parece que cuesta 3.000 yenes. Pues he pensado que no. Mirad el cartel. Ah, el refresco. Según el refresco que sea, parece que es distinto. Vale, nota mental. El día 9, quiero ver ese concierto. Así que deberíamos verlo. Voy a ver lo de la iglesia esta rara. A ver si de verdad puedo comprar la movida. O es la lotería, ¿no? Que la lotería es el día 20 y pico. Era el 22, me parece. Día tras día mucha gente visita el confesionario. Todos recuperan algo importante cuando reflexionan sobre su pasado. Corto, ya has venido un buen momento. Estamos recogiendo pequeñas donaciones de la gente que quiere apoyar a nuestra iglesia y su obra. Si donas, te daremos un objeto acorde a la cantidad que has entregado. Define pequeñas donaciones. Ah, vale. Vienen con precio, gracias a Dios. Agua bautismal, exorcizada, vino de gracia. ¿Por qué tenemos dos aguas bautismales? ¿De dónde las hemos sacado? Claro que bebemos placenta. No es lo más raro que... Vino sin alcohol, que te lo has creído tú. Para ceremonias. Aunque... No es cierto que en algún sitio sí que el vino de la iglesia es sin alcohol. O ahora lo habían hecho hace no demasiado sin alcohol o alguna cosa así rara, me parece. Porque me recuerdo que había noticias siempre de gente, pues, típicos curas de los pueblos y todo esto, que tenían que ir a varios pueblos, que les pillaban los controles de alcoholemia, porque tenían que ir a muchos pueblos. Y claro, en la ceremonia tenían que beber el vino. Y luego van borrachos perdidos. No tanto, pero vamos, que un poco sí. Usado en la ceremonia es curar estados alterados normales de los aliados. Compraré el agua sorcizada, lo demás me importa bastante poco, pero un poco de vino de gracia, a lo mejor, por la gracia. ¿Por qué no? Compraré dos, no vaya a ser que me haga falta por algo, aunque lo dudo, a tener otra de repuesto. Coño, todos los puntos de vida de todos los aliados, no está nada mal el vino de las narices. Lo habremos comprado en la teletienda, a lo mejor. Es tentador, ¿eh? Es una cura a todo el mundo. Un vinito de vez en cuando. No pasa nada. Los estados alterados me dan igual. ¡No es una buena acción! ¡Que Dios cuente contigo, hijo mío! Tú sigue vendiéndole vino a los chavales. Vámonos a... A ver al político, creo que quedamos. Pero voy a hacer el intercambio antes, maldita sea. Los dardos están al lado. Por cierto, me habla la gente por teléfono y puede que haya nuevas cosas. Trabajar en la ala, sí, ya lo sé. Tengo que ir, lo sé. Político y pitonisa, no hay nada nuevo. Pero tengo que acostumbrarme a mirar más el móvil en lugar de simplemente mirar el mapa. ¡Ah! ¡Hala, qué miedo madre! ¡Ah, eres tú! Espera, eso no sea agua exorcizada. ¿Listo para negociar? Hagamos el cambio. Dame una pistola. Ahora tenemos vino, tenemos alcohol y armas. Así que es maravilloso. ¡Hala, qué maravilla! Así que esto es agua exorcizada. Con esto te salvará una vida esta noche. Gracias, cuento contigo a la próxima. No tienes otra misión inmediata, ¿eh? Ok. Ahora sí, político. Creo que no me he dejado nada pendiente por hacer. Ahora, apuntaros. Mañana... Es más, el político me habló por teléfono. Mañana, no. Pasado mañana. El 9. El día 9 hay que ir al concierto ese. Quiero verlo, es nuevo. ¿Te importa acompañarme hoy? Haz como si fuese una petición oficial. Tengo algo planeado para después del discurso y me gustaría que vinieras. Pues si no veo, ¿por qué no? Hace mucho que nos sujetamos carteles. Vamos para allá. Voy a quedar con alguien en el restaurante sushi. Espero que puedas venir. Oye, si vamos directamente al restaurante, mejor. Guay. Ah, tú eres el hijo de no sé quién, ¿no? O nieto, o algo así. Desafortunadamente, el índice de popularidad del gobierno está por los suelos. Procederé con cautela. Lo todo después de la amabilidad que el nieto de mi antiguo profesor me ha mostrado. Sí, bueno, me gustaría hablar de un tema personal. Voy a ser franco. Pero Franco era un dictador. Me voy a presentar para el cargo de mi abuelo en las próximas elecciones. Entiendo, enhorabuena. Tenía un puesto de bajo nivel en la oficina ejecutiva del partido, pero soy nuevo en las elecciones. Esperaba que pudieras enseñarme cómo llevarle a una campaña electoral. Sabes que no nos votan nunca, ¿no? Al tío este. Pensaba presentarme yo, además. No creo que pueda enseñarle nada. He oído que has estado trabajando más que nadie en los últimos 20 años. Si trabajara tanto, también sujetaría el cartel. Tuve mucho tiempo libre tras perder las elecciones. Estudiar es lo mejor que pueda hacer un novato. Novato, si es usted un veterano. Además, ¿tiene experiencia enseñándole a él? ¿Me equivoco? Uf, sí. Ponle a sujetar el cartel a este. A ver qué pasa. Su reputación ha mejorado mucho últimamente en la oficina ejecutiva. Mi abuelo ha expresado su intención de hacer las paces con usted. Me encantaría enterrar el hacha de guerra con el señor Kuramoto, pero no merezco volver al partido. Pensaba que las condiciones serían de su agrado. Así que le ruego que mantenga en secreto lo que le voy a decir. ¿Podrías dejarnos a solas, polleces? Ah, no lo puedo oír. Te va a dar un cargo. No, quiero que su alumno favorito también lo escuche. Si somos el único alumno, somos el favorito por huevos. Un momento, planeé involucrarlo para que no pueda negarme. Tan solo confío en su discreción. Has tenido suerte que seamos nosotros y no Ryuji. El grupo Kuramoto pretende ganar fuerza con un cambio de posición política. Quiere decir que van a abandonar el Partido Liberal de la Coprosperidad. ¡Qué nombre más feo! Partido Liberal de la Coprosperidad. ¿Prospera quién? En la coprosperidad. El gobierno y la ciudadanía. Yo qué sé, el presidente y el vicepresidente solamente. Es raro. La debilidad del gobierno es una buena oportunidad de ahí que quiera reforzar nuestra relación. ¿Japón y China? No sé, es coprosperidad. Tendrán que prosperar dos cosas. Y por eso ha venido a mí, un antiguo miembro de los hijos de Kuramoto. Pero mi visión difiere a la del grupo y no tengo intención de hacerles cambiar de parecer. Lo entiendo, pero no podrá llevar a la práctica sus convenciones si nadie le vota. Oye, Cés, ¿podrías hacerle entrar en razón? A ti también te beneficiaría. ¿De qué forma? ¿Me vais a dar un cargo? ¿Dónde hay que meter la mano para sacar los cuartos? Deberían negarte. Es un buen trato. No estaba atento, no estaba prestando atención. Deberías negarte. ¿Con qué opinas lo mismo? No te asusta nada. De todas formas, hubiéramos decidido lo que hubiéramos decidido. El tío ya se había hecho la idea. No te asusta nada. Ni siquiera el nieto de un diputado legendario. Si sea nieto de alguien, me da igual. Él no es el diputado legendario. Y un diputado legendario me da un poco igual también. Agradezco la oferta, pero con el debido respeto la rechazo. Prefiere seguir siendo el corruptor eternamente, por supuesto que sí. Y en cuanto la gente le olvide volver a robar. No es el corruptor. Un poco sí. Llámale por su nombre. Esta vez saldrá elegido. Eh, si por lo menos en tu campaña vas diciendo que eres corrupto y aún así te votan, oye, no tienen excusa. Te han votado cuando decías que eres corrupto. Luego que no se hagan los sorprendidos. Esta vez saldrá elegido. Cuando nos llevemos los cuartos. Oye, Cés. Parece que has elegido seguir al político equivocado. No eres nadie para decirlo. O sea, eres nieto de un tío. Quizá. Aún creo en él. Aún creo en él. Debe comprender que tiene sus propias convicciones. Discúlpeme, he cometido un desliz. Y nada menos que delante de su asistente. No necesito que responda ahora. Avísame cuando quiera tener un acto de deferencia con mi abuelo, por favor. Ya he pagado la cuenta, así que disfruten. Ahora me retiro. ¿De qué sirve que te elijan si tienes que sacrificar tus creencias? Apuesto a que al verse entre la espada y la pared, Benzo intentaba provocarte. Dudo que se esperara que mantuviese la compostura cuando monstruoso hace en la manga. Me siento muy calmado cuando estás a mi lado, como el otro día con Masusita. Nunca podré pagarte por todo lo que has hecho conmigo, pero sigo necesitando tu ayuda. Siento que mi vínculo con Yosida se está fortaleciendo. Ah, nivel 7. No está mal. Ahora, hay más dinero que me gustaría llevarme. Dame ventajas. Hay más dinero que podríamos estar robando por ahí. O extorsionando, vale. No es robar, robar. Aunque sí. Por su forma de actuar, estoy seguro de que nos esconde algo. Oh, perdona. Ya hemos terminado de cenar. Podemos volver a casa. He logrado eludir a Kuramoto solo con palabras. Siento que mi encanto ha aumentado. Bueno, entonces, te veo de nuevo. Todavía has hecho un buen trabajo. Eh, a lo mejor ir al club de jazz no sube coraje, porque es que de verdad hay que tener coraje. Para ir a ver el jazz. ¿Quién será a estas horas? Alguien que quiera acoplarse. O ver una peli. Con suerte. ¿Quién iba a ser si no? Te estaré esperando en el escondite mañana. A decir verdad he encontrado algo interesante. Un DVD. Que habla de cuadros de todo el mundo. Esta vez no es un libro. Esta vez es un DVD. Técnicamente es distinto. Pero ya vas a subir, mamarracho. Me lo he comprado, pero no tengo donde verlo. Uf. Aunque no fuera así, las cigarras no me dejan oír nada en mi cuarto. Por eso me gustaría que me prestaras tu habitación. No te preocupes si ya tienes planes. Me pasaré de todas maneras. Iré a tu casa mañana para pasar el rato, si no te importa. Yo sé que viene mañana, ¿no? Podría estar bien pasar el rato con él. Sí, podría estar bien, pero es que va a subir ya. Y ver cuadros no me va a dar coraje, creo. El evento es técnicamente distinto, pero va a ser lo mismo. Es lo mismo. Cago en todo, Yusuke, macho. Tenemos que quedar con él solamente para que cuando se acople, sirva de algo que se acople. Sí, Animer, ha venido uno de tus amigos. Parece que Yusuke está aquí. Venga, vamos abajo. Ah, planta confiaba en ti. ¿Cómo va tu salud? Depende. ¿Subes? ¿Subes? An queda, pero no sube. Solamente me dio cuatro puntos. Era demasiado poco. Y ya vimos una película con ella, ¿no? Joder. Mala suerte. Pocas opciones. Quedar con An, quedar con Ryuji, que ya está subido. O con la doctora. Y creo que eso es todo. Trabajar. Trabajar. Podemos trabajar en el 777. Tenemos que trabajar antes de que termine el verano. O el próximo palacio, o esos 20 días, o 14, o los que sean ahora. Quedamos con las drogas. Vamos a ver a nuestras deliciosas drogas. Y vamos teletransportándonos para evitar el contacto directo con Yusuke, si puede ser. Porque últimamente pasamos mucho de su culo. ¿Cómo va tu salud? Deberíamos quedar con él un día que deje quedar porque esté seguro que se acopla de nuevo. ¿Cómo va tu salud? ¿Todo listo para tu ensayo clínico? Si vienes ahora, no tendrás que esperar. Pues, vamos, teletransportame. Vale, te estaré esperando. Vamos para allá. ¿Para qué trabajar si hay droga? Pues también es verdad. Ahora que podríamos trabajar bajo los efectos de las drogas. A ver qué ocurre. A ver si nos terminan de echar de una puñetera vez. Porque hace un millón de años que no vamos y siguen dejándonos trabajar ahí. Cada vez hace más calor, ¿eh? ¿Cómo vas de salud? Acuérdate de hidratarte. No quiero que te desmayes por los medicamentos. Has venido porque has leído mis mensajes, ¿verdad? Sí. Y porque era una excusa para no ver a Yusuke. Pero sí. En ese caso, hay algo que quiero probar hoy. Conejillo de indias. Drogas más duras. Guay. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pasar el rato? Sí. Pasa la consulta, por favor. Esto sí que me tiene que dar coraje, ¿verdad? Son drogas. Experimentales. Vale, eso es todo por hoy. Si te sientes bien, ya puedes irte a casa. Clínica de medicina interna de la doctorada Takemi, dígame. ¿Qué? ¿Otra vez? Eso, bueno, ese barco ya zarpó, así que... Qué lata. ¿Recuerdas a la niña del otro día? La paciente del médico... Del jefe médico llamada. Su padre la ha estado trayendo aquí, a pesar de que intenté remitirlos a otro hospital. Hasta les conté el error médico que cometí. Confían en ti. ¿De verdad fue culpa tuya? Confían en ti. Pero solo soy una mata sanos. El error médico estaba bien documentado. Todo el sector se enteró. Dirigía el desarrollo de un nuevo fármaco para la enfermedad incurable de Clauforende. No sé cuáles. Aunque no fue quien administró el medicamento. Fui la causa del error. Con Clauforende ciertas células atacan indiscriminadamente a otras células del organismo. ¡Aj! Al llegar a los músculos el paciente empieza a morir lentamente. ¡Qué entretenido! No se había avanzado mucho en parte porque había muy pocos casos de esa enfermedad. Trabajaba con una farmacéutica que había llegado a la etapa final de producción, pero... Un día me destituyeron de repente. Ese jefe médico o llamada, que era mi superior, asumió el mando de toda la operación. No sé si quería la gloria de desarrollar un nuevo fármaco o ser rico y famoso, pero... Cometí errores imprudentes y lo di por completado para usarlo con una paciente llamada Miwa. Miwa tuvo una reacción y entró en estado crítico. El jefe se asustó y me echó la culpa a mí. O sea que no tienes la culpa. Me estás diciendo. Miwa y su familia se enfadaron conmigo. Miwa no creo porque palmó. Por mucho que dije, no logré que dejasen de odiarme. No tenían ni idea. No tenía ni idea. Aún no es tarde. Hombre, Miwa está muerta ya. O sea que... En su caso sí es tarde. Bueno, eso da igual. Suspendí el desarrollo de ese medicamento así que ya no tenía motivo para seguir en el hospital. Al menos ahora puedo seguir trabajando en medicina general con mi conejillo de indias. Ese es el nuevo medicamento que he estado probando en ti. Esta versión está en la etapa final de ensayo. ¿Has estado probando un medicamento para una enfermedad autoinmune en mí que no tengo nada de eso? Busca las células que atacan y las destruye al detectarlas. ¿Has estado destruyendo mis células? ¿Por eso es inofensiva para la gente que no sufre la enfermedad? Probablemente. ¡Eso es bueno! ¿Cuándo estará listo? Probablemente. ¿Y cómo sabes si funciona o no si no tengo esa enfermedad? Sabes que no me mata, pero... En una ocasión me dio vómitos y no sé qué más. O sea, al principio. ¿Eso es bueno? Tienes mucha fe en mí. Muchas gracias, mi conejillo de indias. ¿No tenías que haberme dicho de que se trataba el experimento médico antes de haberme contratado para el experimento médico? ¡Eso es mejor que no te rajes a estas alturas! No sé, ya, me da igual. ¿A estas alturas ya? Estoy acercándome a la línea de meta, pero necesito tu ayuda para alcanzarla. A cambio, puedo ofrecerte medicina a un precio especial. Cuento contigo, conejillo de indias. Oye, ¿tú no me ibas a dar drogas dopantes? Siento que mi vínculo con Takemi se está fortaleciendo aún más. ¿De qué me sirve no tener una enfermedad autoinmune para los exámenes? ¡Inmunización! Añade objetos de apoyo al inventario de la clínica. Ya veremos cuáles son. Seguramente se me olvidará y no lo veremos nunca. Pero vale, más cosas para comprar. Bueno, ¿qué debería hacer con esa niña y su padre? Asustarlos no ha funcionado. Hace tiempo que no tenía que soportar este incordio. Me está agobiando. Ah, perdona, ya no tengo nada que contarte. Ya puedes irte a casa. Colaborar en el salio clínico tan turbio he aumentado a mi coraje. Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Un punto nada más. No. No hamburguesa. Vale, gracias por tus esfuerzos. Todo bien, mi conejillo de indias. Solo quería ver qué tal estabas. Y también disculparme por la charla de hoy. No tenía pensado contarte todo eso. ¿Sobre Miwa? ¿Sobre Ollamada? ¿Sobre el Crawford Ende? ¿Sobre que nos está metiendo drogas raras? Sobre muchas cosas en general, pero bueno. A lo mejor tenemos algún libro o algún DVD para el coraje. La verdad es que no me acuerdo qué libros ni qué DVDs tenemos. ¿Sobre Miwa? ¿Un punto solo? ¿Solo uno? Sí, eres la primera persona a la que le he contado eso. Pero me ha servido de recordatorio. Tengo que hacer esto como la bestia. Gracias a ti el desarrollo del fármaco va sobre ruedas. Si no hay problemas con la última muestra creo que estaremos a punto de lograrlo. Vaya, parece que tengo un paciente. A lo mejor son la ninja y su padre. Tengo que irme. Hasta la próxima. Hemos subido poquito, ¿eh? Luego vamos a estar mucho sin quedar contigo. Y por eso luego estás a nivel 5 solo. Con unos grados menos estaría encantado. Ha llegado otro paquete para ti. Ah, sí. Las cosas raras. No las usaremos nunca. No te preocupes. Ajá. Sin embargo. A ver. Sorpréndeme. Acopio de calor urbano. De calor. Iba a pensar ola de calor, pero... No lo sé. Fruta de la palmera. Coco. Estás en ellas y molas. En la onda, por supuesto. ¿De qué año es este... ¿De qué año es este crucigrama? Hola, gigante. O sea, gigante tsunami. Sí. Ok, tsunami. Corona de flores hawaiana. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. Alguien lo sabe porque... Mira que son solamente tres letras, pero... Y acopio de calor urbano. Y acopio de calor urbano. ¿Pila? ¿De calor? ¿De calor? Isla. Isla de calor. Ya lo he entendido. Estaba pensando en no sé en qué. Isla de calor. Vale, sí, entendido. Las islas de calor son zonas más calurosas que sus alrededores, provocadas por un nivel de agua bajo y por la asociación de calor de ciertas superficies. Los días de más de 25, 30 y 35 grados pertenecen al Natsubi. Verano. Manatsubi, mitad de verano. Y Mousobi. Calor extremo, respectivamente. 35 grados lo consideran calor extremo. Qué capullos. Pues cuando son 40 a la sombra, ¿qué es? Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Puede que te estés volviendo más listo después de resolver esos crucigramas. 35 grados es mucho, ya lo sé, pero... Estamos a más normalmente ahora, yo creo. Pero bueno, no sabemos de qué año es ese crucigrama, así que... Práctica de ajedrez espacial. Podríamos, sin embargo... ¿Cuál es su opinión sobre el revuelo que se ha formado por este enfrentamiento? Bueno, entonces... Creo que tanto para Medjet como para el ladrón del fantasma, esta atención mueve sus... Esta atención mueve sus delitos. De ahí tanto espectáculo para impresionar a la gente. Aconsejo no dejarse llevar tanto. ¿Aconsejas no dejarse llevar? Llevas un maletín con la letra A, tío. Alguien te ha tenido que... Que apostar a que no tenías cojones para hacer eso, ¿no? Está hablando como si nosotros también fuéramos delincuentes. Nos llamamos ladrones, fantasma. No nos guardará rencor, ¿no? ¿Rencor por qué? No le hemos hecho a él nada en particular. Aunque tal vez deberíamos cortarle el pelo. Colarnos en su casa por la noche y cortárselo. Pues el ajedrez espacial quiere quedar, pero no subir. También podríamos trabajar con Lala el coraje. Tenía que ser el coraje el último en subir al nivel 4, ¿eh? No podemos empezar igual todavía. Podemos trabajar con Lala, jugar al ajedrez espacial o... Leer libros o ver DVDs a ver qué estadísticas suben. Dejarme comprobarlo para empezar. ¿Qué tenemos siquiera? Trabajar con Lala puede que diera coraje, a lo mejor. Tenemos flores, que no lo leí. Pero ya no tengo que ir nunca más, así que da igual. Conocimiento. Técnicas de dardos. Habría que leerlo eventualmente. Puntos de pesca. Lo de la pesca no sé si me lo van a obligar a hacer ninguna vez. Pero es que no merece la pena, yo creo. Conocimiento. Tenemos uno de coraje. Encuentros fantasmales nos sube coraje, definitivamente. Y otras cosas. Pero la gente dice que Lala... Creo que vamos a ir a ver a Lala. Voy a comprobar si tengo algún videojuego o algún DVD que también me suba coraje. Pero sabemos que es una opción para pasado mañana. Mañana hay que ir a ver el jazz. ¿Qué DVD tengo siquiera? El arte del cine... Ah, no. Que como lo he leído... Gentileza. Nada. ¿Y videojuegos? El Star Forneus me da coraje. Tenemos dos opciones para coraje. Y una de encanto. Podemos subir ese coraje. Y deberíamos. Vamos a ver a Lala. Con un poco de suerte... También da coraje. Pero si no, tenemos otras dos alternativas para subir coraje. Así que... El coraje lo podemos subir ya seguramente. Seguro. Vamos al Crossroads. Pero a trabajar. No a quedar. Y también estaba la reportera, que no la había visto. Vienes mucho por aquí. No te importará tanto cuando vengo a trabajar. No es que me importe, pero no te metas en líos. Tenemos objetivos en identificar. Sí, sí, sí. Trabajemos. ¿Lala? ¿Has venido por el trabajo? Si ayudas a la clientela tan diversa, puede que mejore tu gentileza. Pero... Antiguamente... O sea, en el original... Depende de con quién hablaras, te subía una estadística u otra. El trabajo con Lala era el mejor trabajo porque podías subir la estadística que tú quisieras. Casi siempre. No todo el mundo estaba disponible todos los días, pero... ¿Solías poder elegir? Hay que hacer la misión, de todas maneras. Vale, voy a cambiarte. Vaya, que trabajador bueno. Creo que va siendo hora de que me vaya. Bueno, te vas a tener que poner ya el lío. Los clientes están a punto de llegar. Buena suerte. No hay mucha gente. No hay muchas opciones. Parece que la clientela está disfrutando. A ver si se te pega la hospitalidad de... No me dejan elegir. Supongo que porque es evento. El caso es que como la primera vez que vinimos era la vez de introducción. Y esta vez ha sido la vez de la misión. No me han dejado elegir con quién quedar. Porque usualmente cuando quedamos con... O sea, cuando... Hablamos con alguno de los clientes, me sube alguna estadística. Cuando trabajamos podíamos elegir alguno con el que hablar. Buenas tardes. Vaya, tienes pinta de estar agotado. Toma asiento, por favor. Y bien, otra vez te está acosando tu jefe. En cuanto le respondo me hace ver que está por encima de mí e insinúa que me va a degradar. Después escucho como habla de mí y me llama inútil mientras estoy trabajando. Con todos los logros que estoy alcanzando, al final él se atribuye todo el mérito. Esa es la peor clase de abuso laboral. Lo de ese tipo es increíble. Mucha gente ha renunciado a causa del estrés. Y aún así los mandamases miran para otro lado. De todas formas, los jefes horribles que... De todos los jefes horribles que hay en el mundo... ¿Por qué me ha tenido que tocar... ...Sinsuke Kishi? Oye, Lala, ojalá esos ladrones fantasmas pudieran hacer algo para ayudarme. ¿Por qué todo el mundo dice esas cosas cuando estoy yo presente? ¿Por qué todo el mundo sabe que soy yo? Sí, pero ¿cómo? ¿Le vas a pedir que roben todo tu estrés? No, eso es imposible, pero sería maravilloso. Oye, ¿has oído eso? ¿No es el mismo tipo que mencionó Mishima? No menciones ese nombre. Que hace mucho que no... ...nos llama por teléfono y está bien así. Ayudémoslo. Quitémosle el estrés. Evidente. Quitémosle el estrés. Ven que te doy un masaje. No, nosotros no lidiamos con el estrés, pero quizá podríamos hacer algo con lo que lo provoca. Ahora que tienes un objetivo, asegúrate de que todos se unen a la misión. Queda en el escondite para decidir. Sí, sí, sí. Vamos a quitarle el estrés a ese tío. Gracias por la ayuda. Siendo menor, tendrías que ir tirando para casa ya. Siendo menor, a lo mejor no teníamos ni que haber venido. ¿A qué horario tiene el local este? ¿A qué hora estamos volviendo a casa cuando trabajamos aquí? Muy bien, ya puedes irte a casa. Aún eres menor de edad y sin Yuko es un lugar peligroso de noche. Es fácil ver la cara del cliente porque el sitio es... Es fácil ver la cara del cliente porque el sitio está a reventar. No tiene lógica lo que acabas de decir. Ahora se puede confiar más en ti. ¿Ok? Lo que tú digas, gato, pero no tiene sentido. Deberíamos irnos a casa, me están dando sueño. Gato, que no bebo saldó el col. Podemos ver más caras ya, pero... Verle la cara al cliente quiere decirte una relación como personal con él. Por lo tanto, que haya mucha gente es contrario a eso. ¿Qué calor hace? Planta, ¿tú qué opinas del calor? ¿Quieres comida o agua o algo? Oye, espero que no te haya desolvido de la persona que dejaste aquí, mierda. Saquémosla para volverla a meter y darle más incienso que se me olvidó darle ayer. Escucha con atención, tienes que venir hoy. Si no perderás a esa persona, un poco por qué la mecánica de perder las personas. No debes decirle a los más objetivos momentos, es evidente que no. Vale, antes de nada. Yusuke quiere subir de nivel, lo cual sería bueno. Makoto sigue sin querer subir. Con un poco de suerte habrá algún evento y no hace falta quedar con ella, pero... A lo mejor no deberíamos contar mucho con eso, pero... Yo qué sé, ¿no quieres ir al cine a ver Doraemon o algo? Voy a ir lo primero... A ver si el jazz... ¿Se puede hacer por la mañana? Pero imagino que solamente es de noche. Sería lo suyo. Mientras sigamos chetando a Kaguya, porque sí. Vengo a sacar a mi persona, gracias. Sí, quiero liberarla. Liberarla. Está liberar y liberar. ¿Quieres retirar a esta persona? Sí. Muy bien, se acabó el tiempo. Echa un ojo de resultados en el revento de tu persona. Evadir fuego. Vaya mamarrachada. ¿No teníamos evadir fuego ya? Tenemos esquivar. Es mucho y no se puede... No se puede acumular, así que fuera. Esquivar por evadir. Y ahora, sin salir de aquí siquiera, volverla a meter. Vuelve para adentro. Que si quiero, claro que quiero. Eso ni se pregunta, tengo cuatro. ¡Hala! Maravilloso. ¡Vámonos! La hemos liberado. Tenemos un objeto que te hace inmune a todo, ¿no? Sí, pero por si acaso me lo acabo cambiando, no viene mal. Voy a comprobar si se puede ir al Jazz por la mañana, pero no creo que se pueda ir por la mañana. No tendría mucho sentido. ¿Sólo por las noches? Normal y razonable. Tío raro que me da misiones, no está, pues fuera de aquí. ¿Con quién quedamos? Y esta noche vamos al concierto. Por huevos. ¿Qué hacemos esta mañana? Pero por la noche no toca elegir. No tenéis decisiones que tomar. Nunca hemos ido a lo del monje. Ya, pero parece una pérdida de tiempo. Algún día deberíamos ir a lo del monje. El monje está aquí. Y algún día deberíamos ir. Definitivamente. Pero el monje este no se va a acoplar en mi casa mañana a lo mejor para... A lo mejor mañana no se va a venir... ¡Uh! No, este ángulo de cámara no es bueno. Bueno, da igual. El monje no se va a acoplar en mi casa para subir la relación, así que... Revisa el cal. ¿Cal? El móvil. Nada en el móvil. ¿Que revise el qué? Voy a quedar con Yusuke y ya está, que es lo que habéis dicho, pero... No sé si tengo que revisar algo. Nada. No había nada en el móvil. Yusuke no me ha hablado, así que tendré... Tengo que ir yo por mi cuenta. Yusuke, deja de mirar a la gente por la calle pasear, que es raro. Solo nos queda esperar, eso me pone de los nervios. Mientras he venido a observar a la gente para dar un respiro a mi mente. ¿Necesitas algo? En Japón, si te pones a... Observar a la gente pasar... No puede ser que estés relajado. Tendrás que estar continuamente mirando a ver que no esté la policía viniendo a detenerte. Porque tiene pinta de acosador muy fuerte. Sospechoso es, vamos. He venido a verte y a sacarte de aquí, si puede ser, que estás montando el espectáculo como siempre. No hemos comprado refrescos, lo compro. La verdad es que ya no nos hacen falta. Pero bueno. Si esa es tu decisión, debes tener mucho tiempo libre. Aún no estoy satisfecho con lo que pasó en la exposición. Le he dado muchas vueltas, yo ni me acordaba ya. Bueno, hay algo que me gustaría pintar. ¿Tienes tiempo para ayudarme? Tengo a personas, así que sí. Vamos. Estoy en deuda contigo, me costaría bastante ir solo. Bueno, nuestro destino es el parque de Inokasira. Vamos. Ah, esta escena. Míralo, asomando la cabeza ahí encima del chat. Es que no podía ser otro. Por supuesto que hemos venido a las barcas. Y por supuesto que ahí está el prota del 4. Gracias por tu ayuda, me hubiera sido imposible dibujar mientras remo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos en una barca? ¿O debería traer alguna chica? Y no a un Yusuke, a lo mejor. Como el prota del 4. Que ahí está, dando ejemplo de lo que hay que hacer. Aparte de espiarnos mientras. Debería... Ahora sí, el 3. Debería ir a alguna chica. ¿Chica? ¿Quieres decir que tienes novia? Haberlo dicho antes. No, hemos... Qué pena, habrí sido unos modelos estupendos. De todas formas, gracias por tu ayuda. Este lugar es ideal para mi próximo cuadro. Mira los patos, son monísimos. Ah, cuidado que con tantos aspavientos te vas a caer. Hombre joven no. Protagonista del 4 que nos está espiando. Con otra distinta cada vez. Perfecto, ya lo tengo. En mi anterior obra solo me centré en el deseo, uno de los aspectos del corazón. Aquello me impidió alcanzar una representación realista. Y a eso hemos venido hoy aquí, a pintar la ardiente pasión de la pareja. Por tanto, el tema será las maravillas del amor. Y tú también juegas un papel importante, Remar. Asegúrate de que la barca esté quieta mientras dibujo. Las olas las carga el diablo. Ah, qué ángulo. Impresionante. El perfil avergonzado. Los ojos humedecidos rebosan pasión a borbotones. Son como Adán y Eva, pero en la época en la que los amantes... Pero en una época en la que los amantes sucumben al dolor de la separación. La separación es el fin natural de cualquier relación. Aún así el amor perdura. Ahí radica la verdad del corazón. Ah, será un cuadro maravilloso. Los que pongan su mirada sobre él lo adorarán. Quizás gane el primer premio en la próxima exposición. No, no es momento de distraerse con asuntos tan triviales. Este vive en su mente. ¿Queréis quedaros quietos? ¿Cómo? Ponte en el ángulo de antes. Tengo que capturar ese perfil. ¿Qué coño estás haciendo? Alegraos, voy a preservar tan bello amor para que las generaciones venideras admiren su gloria. Cuando termine el cuadro seréis leyenda en el mundo del arte. Los Adán y Eva de la era moderna. ¿Leyenda? ¿Arte? Este tío está pirado. Vamos a denunciarlo. ¿Veis? Esto pasa por observar a la gente. Quieto ahí, ¿nos estás dibujando? En un parque... Artistas de estos callejeros dibujando a la gente no es tan raro. ¿Qué? ¿No estás usando de modelos? ¿Qué es? Hombre y mujer se mecen en un bote de ensueño. Mejillas sonrosadas. Miradas tímidas. Sí, este es el amor que tanto está buscando. ¿Amor? Bueno, podría llamarlo así, pero se me hace un poco raro. Es más bien amor fraternal. Esta de aquí es mi hermana. Si eres el protagonista del 4, eso no debería ser impedimento para ti. Mira que dije que no quería venir aquí contigo. Estas gilipolleces las hacen parejas de bobalicones. Es que siempre había soñado con venir a Tokio y subir a una barca en este lugar. Pero se supone que debe ser con un novio, no con mi hermano. Bueno, protagonista del 4... Si te pones... Fraternal. Toda nuestra pasión ha sido producto de mi imaginación. Mi terquedad ha querido que la mente me jugara una mala pasada. El amor tiene muchas formas. No le demos idea al del 4, a lo mejor. No le demos ideas. Puede que debas practicar más. Tienes demasiada imaginación. Tienes demasiada imaginación. Pero por otra parte, no es difícil imaginar el del 4 Haciendo esas cosas Soy muy consciente de ello, aunque no lo parezca Amor romántico fraternal Pueden confundirse con facilidad dependiendo de cómo se miren Si tú lo dices Puede que la verdad del corazón dependa del ojo del que lo mira Anime R, creo que he aprendido algo nuevo Sí, que vámonos de aquí Siento que Yusuke está decidido Uf, nivel 4, no tan decidido Meditación artística Puedes volver a intentar negociar con una sombra solidaria Solitaria, tataria, vale Digo solidaria, no había visto esa personalidad en las personas que capturamos Eh, vale, sí Solitaria, o sea, cuando esté ella sola, no te acompañantes No fastidies, solo las parejas se montan en eso Así que esos dos son... En la ciudad hay gente de todo tipo Cuéntame más ¿De qué están hablando? Va, qué importa, venga, es hora de que volvamos a casa Por favor, Anime R, llévanos a la orilla Ya no tienes que pintar, porque no remas tú un poco Hasta más ver Muchas gracias por tu ayuda, Anime R, me he dado cuenta de mi falta de experiencia Parece que no entiendo nada del amor Aunque he dado un paso adelante, tengo claro Que me quedan muchos obstáculos por superar ¿Cuándo entenderé del todo el corazón? Y aunque lo logres, seré capaz de dibujarlo Es fácil, mira Dibujas eso Y ya está, la forma es fácil Salvo que quieras dibujar un corazón realista En cuyo caso es más complicado Tienes que poner ahí las venas y las arterias entrando y nada No te desanimes Sigue dibujando o te falta autoestima Claro que si necesitas un corazón de muestra Siempre podemos hacerle cálima a alguien Para dibujarlo Sigue dibujando Sí, eso es lo único que puedo hacer Algo se me tendrá que ocurrir mientras dibujo Bueno, he aprovechado el día Lo tuyo Y lo tuyo ha sido un sprint final Digno de admiración Espero poder contar contigo la próxima vez Por ahora me despido No apuntas, ¿eh? Otro día Necesito un respiro ¿Sabes que necesitas Efectivamente Jazz ¿Tienes alguna noticia? No tengo Jazz Que ver? Si quieres noticias Ve la televisión Ha pasado poco más de dos semanas Hace que Medjet anunció su ataque La policía está recabando datos sobre Medjet Y promoviendo medidas de seguridad Sin embargo, refutaba así que su abandono No se espera mucho de ellos No se espera mucho de ellos Todos están atentos en el enfrente ¿Me ha saltado una frase? Ah, no se espera de la policía Perdón No se espera mucho de ellos Todos están atentos al enfrentamiento De los radones fantasma y Medjet La policía no puede hacer nada en esta situación Tendremos que ocuparnos nosotros La policía en este caso A lo mejor puede hacer más que nosotros En este caso sí Hay gente que quiere quedar Maldita sea Akechi Sin embargo Hay cosas más importantes que hacer Como disfrutar del Jazz Sin ti Jódete Pero después del Jazz cortaré Como ya digo Hoy tenía que ser un poco más corto Porque empezó más tarde Tenemos conciertos ¿Puedes saber quién canta? La recomendación de esta noche Es gaseosa vigorosa Que han cogido una Esta de gaseosa La han agitado Un trago de este top cóctel Te dará poder Y suerte Tendrás defensa Ante cualquier cosa Van a aumentar nuestras defensas Pinta bien Oh mira esto La actuación es hoy mismo Ok Vamos para allá Pero habrá que traer a alguien Digo yo La recomendación es gaseosa Etcétera Pinta bien La actuación es hoy mismo Si te apetece ir Parece que cuesta 3.000 yenes Invitar a alguien ¿A quién vas a invitar? ¿Qué opciones tengo? Oh A cualquiera del equipo Tiene sentido ¿Puedo invitar al gato? Esto puede que de enlace social Así que decidir bien Al gato Makoto 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 Ani y Yusuke Ya vendrán a molestar Makoto no ha venido No se recuerdo Si vemos la película con ella o no Pero bueno Makoto Está para O sea no va a subir todavía Así que Makoto Makoto eh Si O sea Tiene pinta de que a lo mejor Puede que disfrute del jazz También como el De los pelos Ya veremos Si Os voy a dar una vuelta Avísame cuando nos vayamos a casa Uh Además nos dejan solos Claro que podemos invitar al gato Hey Eh Ah eres tú Ya habías venido con Akechi ¿Por qué conocéis a Meaomugen Este club de jazz es mío Cualquier amigo de Akechi Es bienvenido aquí Define amigo Pero como dice el cartel de fuera No puedo dar alcohol a estudiantes Lo siento pero tendrás que conformarte con bebidas sin alcohol Pero las que no llevan alcohol están igual de buenas Son 3000 yenes Vale me lo quedo Vamos a invitar a Makoto Pero no vamos a pagar su invitación O sea la vamos a invitar Pero que se compre ya Sus cosas Puedes sentarte a cualquier sitio disponible Eso si intenta no armar mucho jaleo Vale A ver si esta vez podemos ver la actuación No darle la espalda a la actuación Mal Pero bueno Es la misma Cantante Jo Esperaba que hubiera distintas cantantes Y a lo mejor referencias Si puede ser ¿Cuánto tiempo lleva el chat quitado? Porque no lo he vuelto a poner desde la escena de los barquitos O sea que no Pero bueno Háganos Makoto De hecho a lo mejor todavía se ve Aunque os voy a tener que volver a quitar Ah no, no tapáis a la cantante Pensaba que taparíais a la cantante A lo mejor os voy a quitar Porque si no os picáis Tenéis mucho en cámara No puede ser bueno Quiero decir que también conoces sitios como este Es increíble No preguntes por qué Lo conozco Ah supongo que sería Denme la educación Echar un vistazo Cuando hay tanta gente Cuando hay una cantante Sí, le estamos dando la espalda Este sitio está mal pensadísimo Escucha una obra en directo Es muy diferente Bueno, hablemos de jazz Me gusta Los cócteles que hay en los adultos Son como estos Es gaseosa Nos están poniendo gaseosa No te hagas No te flipes Es gaseosa Aunque por algún motivo Es amarilla Y no quiero pensar en por qué es amarillo Y burbujeante La cámara se ha desconectado Y por lo tanto Esto lo podía arreglar Me parece Estoy congelado en el tiempo Dame un segundo Puede que funcione Puede que no funcione Ah, sí, espera Eh, sí, está viva Vale, menos mal Tarda un poco Pero bueno Me gusta Los cócteles que ven Los adultos son como estos Ya digo Mejor no pensar En qué puede ser Yo me encargo De la mayoría De las tareas del hogar Tengo mis métodos particulares Sobre todo para limpiar Le enseñé una ventana sucia A mi hermana Y me dijo Que era peor que una suegra Como que le enseñaste ¿Por qué no la limpiaste tú O le echaste la bronca A tu hermana Porque no limpió ella? Pasé un rato charlando Con Makoto ¿Puntos? Eh, no, no No pongas No pongas las estrellitas Si no me vas a dar puntos, eh Se ha hecho tarde Al principio estaba nerviosa Pero ya estoy a gusto aquí Habrá contigo me ha servido Para recuperar determinación Gracias Parece que el rato En el club de jazz Ha afectado a Makoto Hemos mejorado la moto Ha aumentado Fuerza Resistencia en dos Y suerte en tres Fuerza en tres Tres, dos, tres Guay Hemos tuneado la moto En el bar de jazz Gracias por invitarme Me lo he pasado muy bien Uy, mira que hora es Deberíamos irnos Pero y la ¿Me ha dado puntos De su propio enlace? Si, no Me ha dado dos o tres No, es que luego No me he fijado Nos vemos Pero bueno Mando el logro Dos puntos Dos es mejor que nada A lo mejor No tengo persona De su arcana No estoy seguro La guarida Se ha actualizado Porque he ido al club de jazz Seguro Y la planta Sigue estando Estúpidamente sana Maldita Estúpida planta Con estar sano Y eso Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Intentaré mañana Hacer live stream Si no El fin de semana Pero bueno Persona Intentaré hacer mañana Live stream A ver si puedo Venga Se acabó por hoy Hoy ha tenido que ser poco tiempo Pero bueno Nos vemos mañana Si puede ser Espero que sí Venga Se acabó Nos vemos Adiós A lo mejor es música En la guarida Así del club de jazz No importa Venga Se acabó Adiós Hasta luego Adiós